Bienvenidos a la actividad práctica del teórico relacionado que es bioquímica y físico-química de alimentos, de introducción a la ciencia y tecnología de los alimentos de la Facultad de Ciencia y la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, el objetivo del siguiente trabajo práctico tiene por finalidad poder discutir las modificaciones de los principios bioquímicos y físico-químicos en los alimentos. El alimento sufre modificaciones, sufre transformaciones que pueden ser explicadas a través de los principios bioquímicos y físico-químicos que ocurren en dichos alimentos. Entonces lo que buscamos son las propiedades bioquímicas y físico-químicas aplicadas en los alimentos con el fin de poder determinar qué situación está ocurriendo en cada uno de esos alimentos. El episodio 1 se llama Abierto se pica. Una persona en un hogar destapa una botella de vino y posterior de beber una copa, guarda ese vino. Pasado el tiempo, vuelve a beber otra copa y siente el vino con un sabor extraño. Él considera que no se encuentra pasando por un buen día y que todo va a sentirlo extraño, por lo que posteriormente vuelve a guardar el vino y recién vuelve a tomarlo un tiempo después, sintiendo un fuerte olor a vinagrado. Consulta a sus amigos simólogos para ver qué puede ser. Los simólogos son personas que están especializadas en fermentaciones, o sea que tienen conocimiento sobre los procesos que ocurren en los vinos. Los simólogos le explican qué es un proceso natural en vinos. Posteriormente le explican en cómo debe conservarlos y no llegan a un acuerdo entre los dos. El simólogo 1 dice que el vino tiene que estar tapado a temperatura ambiente para que no entre aire y no deteriore el vino. El simólogo 2 dice que el vino tiene que estar en heladera destapado en presencia de aerobiosis para que no ocurra dicho metabolismo bioquímico. Lo que ustedes tienen que hacer, lo que tienen que interpretar trabajando en grupo, es tratar de encontrar qué metabolismo bioquímico es y cuál de los dos simólogos tiene razón. El que dice que el vino tiene que estar tapado a temperatura ambiente para que no entre aire, o el simólogo 2 dice que el vino tiene que estar en heladera destapado para que haya aerobiosis en lugar de anaerobiosis para que no ocurra dicho metabolismo bioquímico. Tenemos que buscar cuál es el metabolismo bioquímico que ocurre y una vez que determinemos qué metabolismo bioquímico es, cuál de estos dos simólogos tiene la razón. En el ejercicio número 2 que hemos denominado el color de la carne, una gran boca de expendio de alimento, acá tenemos un error que es la actividad práctica 4 no 3, una gran boca de expendio de alimento tiene una fraccionadora de carne y venta el peso en bandeja. El responsable de la carnicería utiliza solución sanitizante de hipoclorito de sodio en las bandejas para permitir que la carne contenga menos microorganismo, pero a su vez está presionando un color más vivo. Es decir, la fraccionadora de carne que tiene esta gran unidad de venta de alimentos fracciona las carnes, las corta y las envasa. Para disminuir la carga microbiana utiliza soluciones de hipoclorito o podría ser también gases derivados del cloro para evitar que tenga muchos microorganismos, que no la deteriore, pero a su vez la carne presenta un color más vivo, un color más rojo. Sin embargo, un cliente al abrir la bandeja de estas carnes encontró una coloración adecuada en el bife superior, o sea, el primero que se observó se lo veía muy bien, pero cuando empezó a sacar los bifes, los bifes del medio de la carne encontró un color que no fue su agrado y emitió su queja. O sea, tenemos ahí un rostro de una persona en franca expresión, muy clara de un rostro desagrado, al ver una coloración así marrón pardo oscura en los bifes que se encontraba en el medio. Lo que nosotros tenemos que ver ahora es explicar por qué el agregado de, por ejemplo, un hipoclorito de sodio o algún agente como el cloro, que se utiliza como sanitizante, permite un color más vivo en esa carne, permite que la carne se la encuentre más brillante, más roja, más viva. Mientras que los bifes que se encuentran en el medio tienen otro color, tienen un color pardo, oscuro, así amarronado. Tenemos que revisar entonces el teórico que hemos visto sobre bioquímica de la carne para poder ver si encontramos algún tipo de explicación con respecto al color de los bifes. En el ejercicio 3, un elaborador de salsa de tomate recurre a un estudio de mercado sobre consumidores para poder identificar cómo es la salsa de su agrado en comparación con otros alimentos en cuanto a su textura. Lo que nosotros estamos buscando en esto es la salsa justa. Entonces, este elaborador que está elaborando salsas, esas salsas que uno compra en el supermercado directamente para poder utilizarla cuando elabora alguna pasta o algo que requiera las salsas, esas que ya vienen preparadas, que vienen condimentadas, como por ejemplo con ajo, con orégano, laurel, romero, etc. Él quiere ver cuál es la textura que los consumidores es de su agrado para las salsas. La salsa que él elabora, las consumidores le definieron que esa salsa de tomate que elabora es muy acuosa. El equipo de desarrollo en la empresa, utilizando un viscosímetro, determinó que la viscosidad es de tipo newtoniano en su salsa. Es una salsa más bien como acuosa, por así decirlo. Pero la salsa preferida por los consumidores, en cambio, le gusta que esa salsa de tomate es como si tuviera una textura, una viscosidad de crema o una solución de almidón. Lo que nosotros tenemos que hacer es que se solicita como desarrollador de alimentos que busque qué tipo de comportamiento viscoso debería estar en la salsa de tomate elaborada para ser del agrado del consumidor y cómo lo lograría. Es decir, primero tengo que identificar las cremas o las almidones, qué tipo de viscosidad presentan. Después, posteriormente, tengo que decir que yo tengo que llevar mi salsa a ese tipo de viscosidad. Pero la pregunta es cómo yo haría para que la salsa tuviera esa viscosidad. Por último, en el ejercicio KRAP 4 denominado la maduración de quesos, dos tecnólogos queseros discuten sobre lo sucedido en el queso elemental mientras se realiza el estudio sensorial del mismo, previo a la liberación del lote para su comercialización. O sea, esta industria quesera elabora un queso tipo elemental, que es un queso con ojos. Mientras que se realiza el estudio sensorial antes de sacar el producto a la venta a su comercialización, ambos concuerdan que el queso tiene sabor desagradable, mucho exceso de ojo y analizan cuál puede ser la causa de este sabor y vuelve de nuevo a discutir entre estos dos tecnólogos. Tenemos el tecnólogo A, él dice que se debe una oxidificación extrema por parte de las bacterias lácticas porque ha fallado esa cadena de frío en la cámara y produjo un exceso de ácido láctico. Eso le crea un sabor y también ese exceso de ojos. Por otro lado, el tecnólogo B dice que se debe una contaminación con Clostridium, que da una fermentación caracterizada por un desagradable olor fétido y mucha producción de gas. Analizando las bioquímicas de las fermentaciones que hemos visto en el teórico, los distintos tipos de fermentaciones que tenemos y sus productos, traten de encontrar una posible respuesta al desagradable olor y a los ojos en los quesos. Mencione qué tipo de metabolismo es el que está actuando en este queso, generando esta falla y cuál se encuentra afectando a los quesos. O sea, qué tipo de metabolismo es y por qué afecta a los quesos. Bueno, esa es toda la actividad práctica que tienen que desarrollar para poder encontrar una respuesta y está relacionada con los principios bioquímicos y físico-químicos en los alimentos. Gracias por ver el video.